La chilena Michelle Bachelet, la argentina Cristina Fernández y hasta la candidata estadounidense Hillary Clinton no las tienen todas consigo. Esto según el astrólogo venezolano Roberto Gutiérrez, quien afirma que el reciente eclipse de luna traerá consecuencias negativas para las féminas. Podemos ver problemas relacionados con la presidenta de Chile y de Argentina, entonces se le va a complicar la cosa y obstáculos. Y se está hablando ya bastante serio a nivel de internet, en foros que tenemos con astrólogos a nivel internacional, que ya se da por definitivo astrológicamente la pérdida de Hillary Clinton. Pero si usted es una mujer desprovista de poder, despreocúpese, pues el eclipse no le afectará su rutina diaria. En cuanto a Venezuela, el astrólogo afirma. Van a haber muchos cambios y transformaciones a nivel del gobierno y del estado en general. Veo también en la casa de los medios de comunicación, tengo Júpiter y tengo Plutón. Plutón me habla de cambios y transformaciones. Pudiera haber alguna situación tensa y peligrosa con medios de comunicación, pero al estar Júpiter me habla de que entonces eso puede fluir. Sin embargo, el pueblo de Venezuela tiende a mejorar su estado anímico y hasta sus finanzas. También el fenómeno astrológico traerá ciertos contratiempos en países latinoamericanos. En Brasil y en Caracas. Los astrólogos estamos conectados por internet, pues hay unas listas de astrólogos, con astrólogos bien importantes a nivel, o sea, de habla hispana. Y entonces hablan de, pues posiblemente, hablan de cuestiones violentas en Brasil y en Caracas. Sería cuestión de, bueno, esperar a ver qué ocurre. Y la salud del expresidente cubano Fidel Castro está en alto riesgo. Según Gutiérrez, los efectos del eclipse podrían empezar a sentirse en unos 15 días, prolongándose hasta el próximo mes de junio. Laura Castellanos, El Observador.